Ahí está. Ahí está. Hola, Noe. Hola. ¿Cómo andan? Tiene cambi... Totalmente cambiada. Totalmente cambiada. Tiene color distinto de ropa más clara. Me encanta. Y además cambió el look que le queda buenísimo. Muy bien. Así que termina el año con todo, Noelia Delgado. Up, up. Así es. Sí, bueno, un mimito, ¿viste? Un mimo personal para llegar a fin de año. Así que, bueno, siempre es bueno. Sí, tal cual. Por ahí me entusiasmo y cambio un poco más. Así que si este es el último programa, miren esta cara porque tal vez la semana que viene... No sé, se me ocurre hacer otra cosa. Se va a poner botox. No, se va a tatuar la cara a lo mejor. No, la cara no, 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 no. Tatuarme no, pero sí algo, cambiar la peluca. ¿Viste? Esta peluca la vamos a dejar un poquito en el armario, vamos a traer otra. Ah, bien, bien, bien. Piercing, ah, tuve piercing en la cara, sí. Ah, bueno, muy bien. Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y después maduró. Después maduré, no, más o menos, pero... Pero así estoy usando ahora de nuevo, ¿viste? Muchísimo. Muchísimo. No importa la edad, me parece. Ah, olvidate. Usted no, Claudia, no da para un piercing. Sí, por ahí en la nariz me gustaría uno, pero soy media cobarde. En la lengua. Muy bien, en la lengua. No, en la lengua no jamás en la vida. ¿Por qué? Porque tenés serios riesgos. Sabían ustedes, ¿no? Sí. Hay serios riesgos de que puedas perder el gusto. Ah, mirá, eso no lo tenía. Ah, pero el COVID ya te lo hace perder, ya está. O es el arito, o es el piercing. Y si no acá, el piercing en la ceja. En la ceja está buenísimo. Se está usando mucho el de acá, el de la nariz. Sí, el de la nariz. Sí. Sí, el de la nariz siempre fue. Pero acá, pero acá, el tipo, el toro, viste que al toro le ponían el anillo. Claro, pero es al revés, ¿sí? No con la curvita hacia afuera, sino hacia adentro. Claro. Porque es un narito que se pone al revés. La tiene reclara. Sí, 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 la tiene reclara con los fritzes. A mí me gusta el otro, el que es el envolvente del costadito. Argollito también. Nunca galería caracol, ¿no? Como nunca, jamás en la vida. Nunca, jamás en la vida. Bueno, Noelia, nos tenemos que poner serios y en serio. Porque también vamos a hablar de un tema que justamente es otro informe que se ha presentado en las últimas horas, ¿no, Noelia? Sí, por supuesto. En realidad se va a presentar. Esta tarde a las 18, 18.30 va a ser un balance anual 2020-2021 que hace Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Es una coordinadora que nació por la década del 90 con el gobierno de Carlos Saúl Menem, en donde se cometieron, de hecho, muchísimos abusos y excesos de poder de parte de la policía para con chicos y chicas de diferentes barrios populares de nuestro país, ¿sí? A raíz de esta experiencia es que surge Correpi y cada fin de año, después del 15 de diciembre, cuando ellos ya tienen una gran cantidad de números, balances, datos, etcétera, hacen el balance anual. El año pasado no se hizo, se presenta este año por cuestiones de pandemia, por supuesto, y es por eso que vamos a hablar un poco qué es Correpi, que es esta organización que lleva 30 años denunciando todo lo que tiene que ver con el abuso de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿sí? Vamos a decir que ellos entienden desde una institución política e ideológica que el Estado tiene sus aparatos represivos y en este caso vendrían siendo la policía o el ejército. Cuando en algunos casos, nosotros los conocemos mediáticamente, que son casos de gatillo fácil, pero en realidad hay toda una situación en la cual ellos contemplan que no solamente es el hecho final de la represión, sino que se contemplan un montón de otros casos que tienen que ver con la discriminación. Y acá les hablo a los varones, porque muchos de los varones y tal vez compañeros de trabajo o vecinos habrán tenido esta experiencia de que han sido parados por la policía, les han pedido el DNI y los han obligado a acompañar, por ejemplo, para ser testigos de una situación, por ejemplo, una requisa. Me pasó alguna vez, me pasó alguna vez que, mira, me acuerdo que iba a cubrir un entrenamiento y paró una tráfica blanca al lado y allí no te podés negar porque tenés que hacer como testigo de un allanamiento que fue un allanamiento en realidad que nunca se hizo porque fue como que estuvimos en un lugar esperando el llamado, nunca se hizo el allanamiento y bueno, después me tuve que ir para casa, te dan un certificado para después si vos necesitas... Justificar, sí, que no llegaste al lugar donde ibas, por ejemplo. Pero también me ha pasado que me pidan el documento, me acuerdo que yo era mucho más chico, me subieron a un colectivo, me acuerdo de una policía, mujer en ese caso, me pidió el documento, no lo tenía y terminé en el calabozo, hace varios años. Bueno, más allá que hay que estar, es obligación tener el documento... Sí, por supuesto. No todos tienen la posibilidad de tener esta tarjeta de documento, después había muchas situaciones en las cuales los documentos fueron cambiando paulatinamente, pero de cualquier manera ellos, supuestamente la policía hoy por hoy tiene el sistema para que es de descifrar, si le decís el número de documento, averiguar si tenés algún tipo de antecedentes. Bueno, Correpi es una de las instituciones que viene trabajando. Primero, cuando pasa eso que vos contabas tu experiencia personal, es algo que los ciudadanos, los varones sobre todo, no lo conocen, no lo saben, y no saben si eso es legal o no. Y cuando uno se lleva a este allanamiento, vos literalmente fuiste detenido por esta fuerza policial más allá de las causas. Y esto justamente a veces, las formas son en donde se produce este abuso de poder si la persona, por ejemplo, quiere negarse porque tiene otra situación. En otras ocasiones se simularon este tipo de hechos y en realidad están haciendo averiguación de antecedentes. En fin, Correpi es otra de las instituciones que ha tratado de sacar del consciente común, del consciente colectivo, que es el tema de la portación de rostros. ¿Se acuerdan que decían, bueno, vos tenés portación de rostros, entonces te vamos a detener? Nosotros estuvimos hablando con Eliana Ocaña. Ella nos dice más o menos cómo están en avance. No tiene un dato final porque no pueden darlo antes de las 18 que se hace a nivel nacional esta presentación, pero nos dice más o menos lo que Correpi ha hecho, los datos que ha ido cuantificando a nivel nacional y a nivel provincial, cuáles son los casos de gatillo fácil, vamos a decir este término, gatillo fácil cuando la policía, sin mediar todos los procedimientos reglamentarios para la detención de una persona, actúa directamente disparándole a otro chico o chica que desde la perspectiva es un presunto delincuente. Después resulta ser que no lo fue, que es el famoso gatillo fácil. Bueno, ¿qué pasa con esto y qué pasa con los conceptos dentro de los barrios sobre esta situación? Esto decía Eliana Ocaña. El Estado es responsable de una muerte casi 17 horas. Y también podemos ahí deducir y demostrar que la primer causa de muerte a manos del Estado son las muertes en lugares de detención, en cárceles como salidas o en los institutos de menores también. Y la segunda causa de muerte son los fusilamientos de gatillo fácil. Ya superamos los 8.000 casos de muertes a manos del aparato represivo estatal desde 1983 hasta noviembre, se cuenta desde 1983 hasta noviembre del 2021. Y en Mendoza, en el caso particular de Mendoza, superamos los 300 casos. Y en Mendoza también, en los casos del gatillo fácil, tuvimos el caso de Facundo Martínez que fue asesinado en la cuarta sección por la Policía Federal en febrero, el 18 de febrero. El 21 de febrero fue asesinado Gustavo Jiménez, que vive 18 años en la Plaza San Martín del Departamento de San Martín. Fue fusilado por el policía que estaba de civil, Nicolás Moreno. Y también el fusilamiento de Matías Domínguez, en el barrio Santa Teresita. Lamentablemente son menos los casos que llegan a juicio y que conseguimos una sentencia justa. Esto hay que decirlo, pero porque tiene que ver con la naturalización del caso. Y sobre todo, hay dos componentes esenciales, que son la naturalización y la visibilización. Entonces, para eso también nuestro objetivo es trabajar sobre eso. Para eso vamos a hacer los talleres, porque son naturalizados los casos de gatillo fácil, que por lo general son naturalizados por la gente del entorno de la víctima o por la víctima, antes de ser una víctima fatal. O sea, para ellos es natural que el policía es el que manda en el barrio. Bien. Habla de que estos casos, siempre se visibilizan los casos ya en donde hay un muerto o una chica muerta por gatillo fácil o por la represión policial o represión de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero existen diferentes casos de abuso en los cuales, cuando ella habla de naturalización, justamente ellos asumen que son estigmatizados por esta situación y entonces no los van a denunciar. Y en la presentación de lo que tiene que ver con lo que va a suceder esta tarde, que también van a estar presentando algo que se llama el manual de, lo voy a decir bien para no equivocarme, el manual del pequeño detenido de Correpi, que justamente es un pequeño manual en el cual hay diferentes puntos para que ellos puedan reconocerse en la situación, en el contexto social en el que está y reconocer una situación de abuso por los cuales ellos tienen derecho justamente a hacer las denuncias. Se hacen las denuncias en algunas fiscalías. Uno dice, bueno, hay mucho miedo de ir a denunciar un abuso policial a una comisaría, mejor dicho. Sin embargo, bueno, Correpi o Summec, como recién ustedes lo decían en la nota anterior, son los lugares para poder asesorarse y tener el acompañamiento para que esto se denuncie correctamente y se termine con esto. Vamos a un tema que quiero decirles que hace poco sucedió. Conoce a Sergio Berni, es el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Él es una de las tantas personas que justamente tiene una mano dura respecto a cómo terminar la delincuencia sin poder llegar a un estudio objetivo o un estudio profundo respecto de cuáles son las situaciones en los barrios populares. Y él habla que el concepto de gatillo fácil es un concepto que solamente está en el común, denominado en un concepto popular, un concepto mediático y que hay que sacarlo para no confundir a los medios. Medios que son responsables de la visibilización de estos casos. Esto decía Sergio Berni a un medio de Buenos Aires. Son dos cosas distintas. Por eso dije al principio que no hay una tipificación en el Código Penal de lo que es el gatillo fácil para poder describirlo. Un concepto popular. Uno en ese concepto entiende en el sentido del gatillo fácil la animosidad de aquel que tiene el monopolio de la fuerza pública utilizarlo discrecionalmente, sin ningún motivo y con razones hasta emocionales, podríamos decir. Y esto no fue el caso. Bien, y también María del Carmen Verdú, que es abogada de Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, decía justamente que esta terminología en el Código Penal sí existe y es por eso que tienen que ser más ágiles los casos, los juicios a aquellas personas, policías o funcionarios públicos, porque son los que son funcionarios públicos que tienen represión mano dura contra personas civiles, en algunos sectores por discriminación también. Sí, no, demostrando una de dos. O que nunca le echó el Código Penal, por lo menos no desde 2004, cuando se produjo justamente la reforma que incorporó como delito típico el gatillo fácil en el artículo 80, inciso 9 de ese código, otro que nuevamente está diciendo cualquier barbaridad porque total ningún medio que lo entreviste va a ir a chequear si lo que dijo es real. Disculpen la brevísima clase de derecho penal, pero es fundamental. El artículo 79 del Código Penal canciona la conducta del que mata a otro, el que mata a otra persona. Esa es la figura básica que es el homicidio simple. Bueno, existe la tipificación en el Código Penal, entonces, sobre el gatillo fácil, y es por eso que desde Correpi están pidiendo que, teniendo en cuenta esta tipificación, se pueda llegar a los juicios de aquellas personas que matan o que reprimen a otros chicos, pibas, pibes de diferentes barrios, tan solo por su imagen, tan solo por donde es la procedencia, o por un montón de circunstancias, porque también pasa con los artistas callejeros que muchas veces son detenidos. Se va a cumplir 20 años de lo que fue la crisis económica del 2001, en donde creo que fue una muestra más que obvia, 39 civiles murieron a causa de la represión policial que se vivió, y eran civiles que en ese momento exigían y pedían, por supuesto, por trabajo, por comida, por vivienda y por un mejor país, una mejor realidad en su momento. Bueno, participen, vayan esta tarde a las 18, los que puedan ir a la Plaza Independencia, es un acto que se va a realizar y si no lo pueden ver por Instagram de Correpi, desde ahí se va a transmitir lo que es el acto en Plaza de Mayo, justamente a raíz de la muerte de estas 39 personas que en el 2001 cayeron por la fuerza policial. Noelia, buenísimo el informe y bueno, muy interesante, lo que significa también poder tener acceso a estos informes y conocer lo que pasa en este caso con el tema del gatillo fácil o también las detenciones arbitrarias. Me parece que es un tema del cual tenemos que hablar, más allá que incluso lo que diga un ministro como Berni, quedarnos con la otra campana es sumamente importante también. Así es, Correpi.org, pueden encontrar ahí, ahí van a descargar todo lo que son las vías de comunicación para esta organización, en cada una de sus sedes a nivel nacional, y si no, bueno, Sumec, que ustedes también entrevistaban anteriormente, que es otra de las tantas asociaciones y organismos que están en pos de lo que es la visibilización, la defensa y, por supuesto, la denuncia de todo lo que tiene que ver en contra de los derechos humanos. Noe, muchísimas gracias. De nada. El programa Última Participación en Atardecidos ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. Con el que nos hayas dado una mano con distintos informes durante todo el año. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes acá, a los compañeros detrás de cámara, y por supuesto a Gabriela, a Darío y a todo el equipo de producción, que me dan esta oportunidad para poder seguir haciendo informes, acompañarlos. También ha sido toda una situación de aprendizaje, así que, Gabriela, por el tema de los tiempos, te pido, por favor, que tengas paciencia hasta tanto. A mí me salga más aceitada esta situación de la televisión. Muchas gracias, Noe. Muy bien, Noe. Será hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento.